Muy amados amigos y hermanos, siempre resulta un placer y un privilegio pasar estos minutos con ustedes cada día para nuestro pan cotidiano. Y hoy 3 de septiembre la meditación de la palabra de Dios lleva por título Nuestra suficiencia está solo en Cristo. Les invito a pedir la dirección de Dios sobre nuestro estudio. Amantísimo Padre y Dios nuestro, gracias por el privilegio de conocerte a ti el único Dios verdadero, de conocer el plan de salvación a través de Jesucristo, tu único Hijo y de tener la dirección de tu Espíritu Santo para guiarnos en cada decisión que tenemos que tomar. En esta hora, al abrir tu santa palabra, al leer un versículo que ha de ser el tónico para nuestra vida hoy, te pedimos que no solamente lo escuchemos, que no solamente lo entendamos, pero que nos des el valor para ponerlo por obra. Nos encomendamos a ti en este día para hacer hoy tu voluntad y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestra meditación de hoy está tomada del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, las páginas 123 a la 125 y lleva por título Nuestra suficiencia está solo en Cristo. y el pasaje bíblico de memoria se encuentra en Gálatas capítulo 6 y versículo 14 y dice el apóstol Pablo Gálatas 6, Gálatas 6, 14 Gálatas 6, 14 Gálatas 6, 14 Nuestra confianza propia, el necesitado suplicante ha de aferrarse al poder infinito. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, Señor, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame, Señor, a pesar de mi yo, mi yo débil y tan desemejante al de Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa Donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo. Ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y una dependencia completa de Cristo. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo. Pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. su pecado fue perdonado y sin embargo él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída sólo podía valer la gracia de Cristo. Pedro no encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse al igual que Pablo. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos han confesado su pecaminosidad la pecaminosidad de su propia naturaleza no han puesto su confianza en la carne no han pretendido tener ninguna justicia propia sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo así harán todos los que contemplen a Cristo. En cada paso que demos en la vida cristiana se ahondará nuestro arrepentimiento entonces nuestros labios no han de abrirse en glorificación propia sabremos que únicamente Cristo es nuestra suficiencia Oh, esta meditación no necesita comentario nos ha hablado directamente al alma, al corazón y nos ha brindado el secreto para la victoria El texto bíblico de Gálatas 6.14 dice el apóstol pero lejos esté de mí el gloriarse sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que esta sea tu experiencia y la mía el día de hoy que Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Dios alce a ti